No olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este. Sedat no quiere que Poiraz deje su trabajo, por eso decidió hacer un plan, secuestraría a Nana y obligaría a Poiraz a hacer lo que quisiera. Poiraz siguió a Nana porque Nana le dijo a Zumbul que iba a una entrevista de trabajo, cuando llamé a Sedat Poiraz y le dije que tenía media hora para deshacerse de su esposa. Poiraz salió de su escondite, Sedat se sorprendió de que Poiraz llegara tan rápido. Poiraz dijo, ella es mi esposa, salvó a Nana, no te dejaré, dijo. Nuestra pareja se abrazó dulcemente, Nana insistirá en irse otra vez, gracias por ver.